River cumplió un nuevo aniversario y hoy en el canal vamos a hacer un homenaje bastante especial. Vamos a repasar sus 120 años de historia a través de 5 entrenadores destacados. Hola amigos millos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. Les soy sincero, estoy grabando este video en la previa de River Fluminense, así que voy a estar muy rápido porque tenemos mucha información y mucha data sobre 5 entrenadores destacados de la historia de River. River es pasado martes 25 de mayo, ayer precisamente cumplió 120 años de historia y yo tengo ganas de hacer un repaso de 5 entrenadores destacados, no digo los más importantes, pero digo, por lo menos 4 de ellos son los más importantes, mención especial para Cesarini y Peucele que quedaron afuera de esta lista. Pero bueno, yo elegí a José María Minela, elegí a Ángel Labruna por supuesto, ícono máximo de River, más allá de que se puede discutir si es el líder máximo o no, es el ícono de River, a Labruna es River. También Ramón Díaz, Héctor Beira, que es el único entrenador campeón del mundo con River y por supuesto Marcelo Gallardo, además de Ramón Díaz, que ya lo mencioné. Pero bueno, vamos a arrancar por José María Minela, que nació en el año 1909 y falleció en 1981. Ustedes cuando vean las gráficas de cada entrenador van a ver entre dos años entre paréntesis, no es cuándo dirigieron porque claramente José María Minela no estuvo 80 años en el banco de River, pero bueno, es la fecha de nacimiento y la fecha de fallecimiento. Bueno, José María Minela fue jugador de fútbol, como casi todo lo de esta lista. Entre 1935 y 1941 jugó en River, ganó nueve títulos, cuatro ligas, dos copas al DAO y tres copas nacionales. Bueno, llegó a River como entrenador en 1947. En 1947, su primer título de primera división fue justamente ese año, 1947. Años más tarde gana el campeonato en 1952. Es el primer título de un bicampeonato consecutivo y en el medio gana la Copa y Bargüen. En 1953 obtiene el segundo de esos campeonatos del bicampeonato. Y dos años más tarde, en 1955, arranca una racha de lo que fue el primer tricampeonato de la historia de River. En 1955, 1956 y 1957, en ese momento se jugaba la modalidad del torneo de primera división. En el 47 también gana la Copa al DAO como entrenador. Había ganado dos copas al DAO en su paso por River como futbolista. Vamos a repasar los torneos que ganó José María Minela como entrenador en River. En el torneo de 1947, bueno, fue el séptimo torneo de la historia del club, la era profesional. Bueno, el séptimo torneo de River en primera división. Salió campeón con 48 puntos en 30 fechas, con 22 victorias, 4 empates y 4 derrotas. Tremendos números para el equipo de José María Minela con 90 goles marcados y 37 recibidos. El goleador del torneo fue un jugador de River, precisamente, Alfredo Di Stefano. Una leyenda del fútbol mundial con 27 tantos. Bueno, Di Stefano, leyenda de River, leyenda del Real Madrid. Año más tarde gana el torneo de 1952 con 40 puntos en 30 fechas, con 17 victorias, 6 empates y 7 derrotas, 65 goles y 48 recibidos. El goleador del equipo fue Santiago Bernaza con 17 goles. Luego, el año siguiente, gana el torneo de 1953 con 43 puntos en 30 fechas, con 18 victorias, 7 empates y 5 derrotas. En esas épocas River perdía muy pocos partidos, con 60 goles a favor, 36 en contra, una diferencia abismal. El goleador fue Eliseo Prado con 21 anotaciones. River estuvo puntero solamente en las últimas 7 fechas de las 30 que se jugó el torneo. Y después viene el tricampeonato, el primer tricampeonato de la historia del club, en el cual, bueno, está Ángel Labruna. Y se dice que es como una especie de maquinita, porque son, digamos, algunas piezas de la máquina que quedó de aquella época. Más, bueno, Bernaza, Eliseo Prado y Ángel Labruna. River gana el tricampeonato con el torneo de 1955, 45 puntos en 30 fechas, con apenas 3 derrotas. En 1956 gana con 43 puntos en 30 fechas, con 4 derrotas nada más. River en 1956 nunca bajó del podio en todo el torneo, o sea, nunca bajó del tercer puesto. Y en 1957 se impone con 46 puntos. O sea, fue 45, 43, 46 los puntos de River en el tricampeonato del 55 al 57. Esa maquinita de River con el goleador Norberto Méndez en el último de estos tres torneos, con 14 goles de los 75 que marcó River. El segundo de los entrenadores destacados de la historia del club, perdonen que vaya muy rápido, pero bueno, es mucha información y no quiero hacer un video muy, muy largo. Es, por supuesto, Ángel Labruna, que fue futbolista de River, un ícono de la historia del club. El día del hincha de River se celebra justamente el día de su nacimiento. Ángel Labruna nació en 1918, el 28 de septiembre, día que se celebra el día internacional del hincha de River. Bueno, en 1975 llega Ángel Labruna después de haber sido campeón del torneo de primera división con Rosario Central. Llega y, bueno, dice que él va a ir a River solamente para ser campeón. El equipo llevaba 18 años sin ser campeón y en 1975 llega Labruna y justamente gana el Metropolitano de ese año y luego el nacional. O sea, ganó un bicampeonato. Justamente el último torneo que había ganado River antes de la llegada de Labruna fue el torneo que hicimos recién con Minela, con Norberto Méndez como goleador, el último de ese tricampeonato, el primer tricampeonato de la historia del club. Pero bueno, en 1977 Labruna ya con dos títulos, con un Metropolitano y un Nacional del año 1975, vuelve a ganar el Metropolitano Ángel Labruna. En ese momento se disputaba el Metropolitano, que eran equipos directamente afiliados a la Asociación del Fútbol Argentino y el Nacional, que eran equipos afiliados y equipos no afiliados directamente. Se jugaban uno en un momento y otro en un momento, formaban parte de ambos de la temporada. Como si fuera apertura de cláusula, bueno, pero esto con distintos equipos. Dos años después de ganar el Metropolitano de 1977, encadena tres títulos consecutivos para transformarlo en el segundo tricampeonato de la historia de River. River tiene tres, ahora vamos a estar viendo el tercero. ¿Quién fue? Gana el Metropolitano y el Nacional de 1979. Dos títulos nuevamente para Ángel Labruna, después de haber ganado dos en el 75, uno en el 77, gana dos en el 79 y uno en el 80. Entonces se conforma un tricampeonato. Y, bueno, por ejemplo, en el Nacional de 78 llegó a la final y perdió frente a Independiente. Fue subcampeón. Entonces, bueno, un River que se acostumbraba a pelear títulos. Vamos a repasar los números de los campeonatos que ganó Ángel Labruna, como hicimos con Minela. Metropolitano en 1975 sacó 55 puntos en 38 fechas, con apenas seis derrotas y 23 victorias. 72 goles marcados. Yo digo las derrotas porque cuando uno repite tantos números, quizás, digamos, uno no hace una idea de cuánto es. Pero yo digo las derrotas porque son, la verdad, muy pocas. 23 victorias. Seis derrotas para River en el Metropolitano de 1975, después de ser, bueno, tener una sequía de 18 años sin títulos en el club. Estuvo puntero desde la fecha 7 hasta la fecha 38. O sea, tuvo más de 30 fechas en el primer lugar River como puntero. Y venía de 18 años sin ganar títulos, no lo olvidemos. El goleador fue Carlos Morete con 24 goles y el segundo del club fue Beto Alonso con 20. Una bestialidad, una locura. Hicieron 44 goles entre los dos de los 72 que marcó River. En Nacional de 1975, el bicampeonato es el que gana River. Se juegan cuatro zonas de ocho equipos cada una, dos clasificados por zona. River entra por 25 puntos en 16 partidos a la fase final. Gana 12, empata 1 y pierde 3. Gana la fase final siendo el primero de ocho equipos con 12 puntos en siete fechas. Cinco victorias, dos empates, cero derrotas para el equipo en la fase final. El subcampeón fue Estudiantes de la Plata. El Metropolitano de 1977, River, saca 63 puntos en 44 partidos con un registro de 25 victorias y 6 derrotas. Tres empates, 83 goles y 46 recibidos para el equipo que tuvo como goleador a Víctor Marchetti que manotó 21 tantos. Y después viene el segundo tricampeonato de la historia del club de la mano de Ángel Labruna, Metropolitano de 1979. River gana su sección, la sección A, eran dos secciones de 10 equipos. Clasifica con Vélez a las semifinales. Ahí se enfrenta a Independiente, le gana 4-3 en el Monumental, le gana 2-1 en la doble visera. Y en la final le gana 2-0 a Vélez en el Malfitani y 5-1 en el Monumental. El equipo Vélez que había compartido a la zona con River se encuentra en la final y River se impone con un global de 7-1. Una bestialidad lo del equipo de Labruna que el torneo siguiente gana el Nacional de 1979, 4 zonas de 7 equipos. River pasa segundo detrás de Talleres en estas zonas de 7 equipos. En extensión de grupos gana 7 partidos, empata 4 y pierde 3. En los cuartos le gana a Vélez por penales, trae dos empates en uno. O sea, viene de ganarle a Vélez en la final del Metropolitano de 1979 y le gana en los cuartos del Nacional. Dos empates en uno, que van a penales, River gana 4-3 en la tanda. En las semifinales aplasta a Rosario Central, un 4-0 en el Monumental, un 3-1 en el Gigante de Arroyito. En la final empata 1-1 con Unión de Santa Fe y 0-0 en el Monumental. Gana por ese gol de visitante que hace en Santa Fe. Y el año siguiente encadena su tercer título consecutivo. Gana el segundo tricampeonato de la historia del club de la mano de Ángel Amadeo Labruna. 51 puntos en 36 fechas, 20 victorias, 11 empates, 5 derrotas, 64 goles a favor. El goleador es Ramón Díaz con 14 tantos. Hermoso Ángel Labruna dirigiendo a Ramón Díaz y River encadenando su segundo tricampeonato. Y quédense con este goleador, Ramón Díaz, porque el próximo tricampeonato puede tener que ver con él. Bueno, yo estoy hablando como si ustedes no supieran la historia de River. Pero está bueno que vaya a ir contando y dejar esto en el canal como precedente de la historia. Ya vamos a tener historias, digamos, videos sobre cada uno de estos protagonistas en profundidad. Vamos a hacer un video de la historia de la Bruna, vamos a hablar cosas de Ramón Díaz. Pero esto es para sentar una base de lo histórico. Porque nosotros hablamos muchas veces de análisis futbolístico y no hay tanto lugar para otras cosas. Por eso no tenemos tantos videos de historia. Bien, ya vamos a ir llegando al tramo final de este video. Lo quise hacer muy rápido para que no sea algo, como dije, un video muy largo. Héctor Rodolfo Veira es el bambino Veira. Él llega en 1984 y gana el torneo de primera división del 85-86, la temporada. 56 puntos en 36 partidos con 23 victorias, 10 empates y 3 derrotas. 74 goles y 26 recibidos. Los goleadores son Francescoli y Morressi. Tremendo equipo tenía River en ese momento. Después gana la Copa Libertadores 1986. La primera Copa Libertadores de la historia del club. Gana el grupo 1 con Montevideo, Wanderers, Boca y Peñarol. Los superclásicos es 1-1 la Bombonera, 1-0 Monumental en favor de River. Gana 5 partidos y empata 1. Justamente el de la Bombonera-River en la fase de grupos. Algo bastante raro que se crucen dos equipos del mismo país. Y, bueno, que se crucen River y Boca particularmente. Ahora ya no pasa, salvo que entre uno por repechaje. Clasifica con 11 puntos. En ese momento se daban 2 puntos por cada victoria. River gana 5, empata 1, suma 11 puntos. Pasa a la segunda fase, que es como una segunda fase, pero de grupos. Comparte el grupo con Barcelona de Ecuador y con Argentinos Juniors. Gana los dos partidos contra Barcelona. Empata con Argentinos de visitante y pierde de local. Clasifica por diferencia de gol, porque igualó en puntos con el bicho de la paternal. Pasa a la final donde juega con América de Cali. La ida es 2-1 con goles de Funes y Alonso. Y la vuelta en el Monumental la gana River 1-0 con gol de Funes. Los goleadores de River en ese torneo fueron Ramón Centurión, Antonio Alzamendi y Alonso. Centurión con 7, Alzamendi con 6 y Alonso con 4. La primera Libertadores de la historia de River. Y después vendría la primera y hasta ahora última y única Copa Intercontinental de River. El único título del mundo que tiene River es, bueno, después de ganarle la final al Estiagua de Bucarest en Japón. El 14 de diciembre de 1986, a los 28 minutos, con un gol de Antonio Alzamendi. River se puso en ventaja y se llevó el partido frente al campeón de Europa, el Estiagua de Bucarest. El once titular lo repasamos porque son héroes y fueron dirigidos por Héctor Veira. Pumpido en el arco, Gordicho, Gutiérrez, Ruggeri, Alejandro Montenegro en la defensa. Enrique, el tolo gallego, Alfaro en el medio campo. Alonso, Alzamendi y Funes de la delantera. Era bueno, un equipazo. Entró Esperandío y en el banco también estaban Morresi, que había sido goleador. Ahora ya ni me acuerdo. Bueno, sí, el segundo goleador en el torneo de primera división. Goi Cochea, Gorosito en el banco. Grandes figuras, grandes nombres. La delantera, River, Alonso, Alzamendi y Funes. Una locura. Bueno, Alonso igual creo que es medio campista, pero bueno, forma parte del ataque. El tolo gallego, Ruggeri, Nelson Gutiérrez, Gordillo, Pumpido. Bueno, una bestialidad ese equipo. Pero bueno, esos básicamente son los títulos que ganó Héctor Veira. Un torneo de primera división, una Copa Libertadores y una Copa Intercontinental. No podía dejarlo afuera de esta lista. Y vamos con el técnico que tuvo más pasos intermitentes por la historia de River, que es, digamos, de esta lista, que es Ramón Ángel Díaz. Ramón Ángel Díaz, bueno, nació en el año 1946, tiene tres pasos por River. 1995 al año 2000, 2001-2002 y 2012-2014. En su primer ciclo en River dirigió 252 partidos, ganó 126, empató 65 y perdió 61. Llegó en 1995 y se fue en febrero del año 2000. Ganó el tercer y último tricampeonato de la historia de River. Había ganado el último torneo del tricampeonato de La Bruna. Y él, como entrenador, vuelve a ganar un tricampeonato y es hasta ahora el último de la historia del club. Qué lindo sería que el próximo de esta lista, Marcelo Gallardo, se vaya del club con un tricampeonato más. El cuarto de la historia del club sería. El tricampeonato que gana justamente Ramón Díaz es Apertura 96, Clausura 97 y Apertura 97. Además de, bueno, de la Apertura 99 que le sigue, digamos, que antecede al Clausura 2000 que gana el Toro Gallego. Y en su primer ciclo también gana la Libertadores del 96, la Copa Sudamericana del 97. Y también en el segundo ciclo gana el Clausura del año 2002, la Apertura Local Independiente, el último título local que tuvo el rojo. Y en su última etapa gana el Torneo Final 2014 y la Copa Campeonato, que ahora vamos a estar recordando porque no es algo menor. El tercer del campeonato de la historia de River tuvo los siguientes números. En la Apertura en el 1996, River sacó 46 puntos con 15 victorias, un empate y tres derrotas. Repito, 15 victorias, un empate y tres derrotas. El goleador del equipo fue Julio Cruz con 10 anotaciones. Y luego River gana Clausura 97 con 41 puntos, 12 victorias, 5 empates, 2 derrotas. O sea, perdía muy poco River en ese momento. El goleador fue Enzo Francescoli con 12 tantos. Un equipazo que tenía Ramón Díaz. En la Apertura 97 lo gana con 45 puntos, 14 victorias, 3 empates, 2 derrotas. Otro registro enloquecedor. Con Marcelo Salas como goleador con 10 tantos. Luego, bueno, gana la Libertadores de 1996 saliendo primero en el grupo 5 con 4 victorias y 2 empates. Comparte la zona con San Lorenzo, Minervén y Caracas, dos equipos venezolanos. En octavos de final pierde 1-2 contra Sporting Cristal en Perú. Después le gana 5-2 con ese mítico gol de Crespo, de chilena, en el Monumental. Después en cuartos gana 2-1 y empata 1-1 con San Lorenzo. Clasifica a la semis donde se inclusa con Universidad de Chile. Empata 2-2 en la ida y en la vuelta le gana 1-0. Y en la final se encuentra con América de Cali. Pierde en Colombia, pero en el Monumental en la vuelta un doblete de Crespo. Pone River campeón de América por segunda vez en su historia. Un 2-0 bestial del equipo de Ramón con dos golazos de Hernán Jorge Crespo. Un tipo que, la verdad, quiero muchísimo. Bueno, Crespo fue el goleador de River en esa Copa Libertadores con 10 tantos. Lo siguió Francescoli con 6. Y, bueno, esos son los registros de River en la Libertadores 96. Después, bueno, Ramón Díaz gana la Supercopa del 97. Gana el grupo 3 con Vasco, Da Gama, Santos y Racing. Buen grupo. Eran cuatro zonas, clasificaban a semis, digamos, los ganadores de cada zona. A River en las semifinales le tocó Atlético Nacional. Gana 2-0 de local, pierde 2-1 en la vuelta y clasifica igual. En la final, bueno, se cruza a San Pablo. Empata 0-0 en Brasil. Y en la vuelta gana 2-1 con un doblete de Marcelo Salas, el matador. Bueno, es el goleador del River en esta Copa. Que ya no se juega más que en la Supercopa Sudamericana. Y te obtuvo 7 tantos en esta competición Marcelo Salas. Bien, creo que me faltan, bueno, en la apertura del 99, River gana con 44 puntos. Con 13 victorias, 5 combates y apenas una derrota. Una locura. Y los goleadores son tres bestias que compartían el ataque. Que marcaron entre ellos. Estoy haciendo la cuenta mentalmente porque soy muy malo con los números. 34 goles. 34 goles marcaron de los 45 que hizo River. Sabiola con 15, Ángel con 10 y Aymar con 9. Marcaron entre ellos 34 goles de los 45 que marcó River. O sea, digo, 11 goles restantes lo marcaron otros jugadores. Entre ellos tres se repartieron todo. Bien, luego Ramón Díaz vuelve en 2001. Gana el clausura 2002 con 43 puntos. 13 victorias, 4 empates y 2 derrotas. Tiene 39 goles a favor y 3 en contra apenas. Estuvo primero todo el torneo y el goleador fue Fernando Cabenagi con 15 tantos. Un Fernando Cabenagi bastante joven. Pero años después, con un Fernando Cabenagi no tan joven, Ramón Díaz gana el último título hasta ahora de River en el torneo local. El torneo final 2014 con 37 puntos. Gana 11 encuentros, empata 4 y pierde 4. Marca 28 goles y recibe 15. O sea, si ustedes van para atrás y escuchan todos los datos de los goles, baja mucho el nivel de goles del fútbol argentino en general. Porque si el campeón hace tan pocos goles es porque va bajando. El goleador de este torneo fue Fernando Cabenagi con 8. El goleador de River en realidad en este torneo. Y esto le dio a River la posibilidad de jugar una final con San Lorenzo. Si no me equivoco fue en San Juan por la Copa Campeonato 2014. Con un gol de Pesela, River le gana 1-0 a San Lorenzo. Y se clasifica a la Copa Sudamericana 2014. Ramón Díaz se va habiendo ganado el torneo final y la Copa Campeonato. Clasifica a la Libertadores 2015 y a la Sudamericana 2014. Que, bueno, son los dos títulos que gana el próximo técnico que viene en esta lista. Y el próximo técnico que sucede a Ramón Díaz. Que es justamente Marcelo Gallardo que sigue hasta el momento de hoy. Ya saben ustedes todo lo que ganó Gallardo. Llega a la Sudamericana. Después gana la Recopa frente a San Lorenzo. Después gana la Copa Libertadores. Después, bueno, encadena dos Recopas en 2016 y en 2019. Gana la Copa Libertadores 2018 frente a Boca. Ya saben todo lo que hizo Gallardo. Tres Copas Argentina. Una Copa Suruga. Bueno, dos Supercopas Argentinas frente a Boca y Racing. Ni más ni menos. Ya saben todo lo que hizo Gallardo. Cambió básicamente la historia del club de ahora en adelante. Pero, digo, no nos olvidemos de los otros técnicos cuando hablamos de Gallardo. Porque si bien puede ser el mejor. Hay otros que también marcaron la historia. Y son estos. Son Minela. Son Labruna. Son Beira. Son Ramón Díaz. Y también son Peugele Cesarini. Hay mucho más técnicos en la historia de River. Vamos a estar repasando a muchos de ellos. A los brasileños. A los extranjeros. A todos. Así que va a haber más videos sobre esto. No estoy diciendo que estos sean los mejores ni los únicos importantes. Sino que son destacados. Y repasamos la historia de River a través de ellos. No puedo más. Y ahora River juega en 20 minutos. Así que ahora me voy a poner nervioso. Pero los invito a dejarme un like. Suscribirse. Darle a la campanita y comentar acá abajo. ¿Cuáles son para ustedes los 5 mejores entrenadores de la historia de River? Para mí. Estos no sé si son. Digamos. No sé si Beira es de los mejores. Pero creo que los 4 que sacando a Beira. Los 4 restantes. Sí son de los mejores de la historia de River. Hasta luego amigos. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Y que vaya bien. Cuídense. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!